Vamos a aplicarnos a fondo, vamos a poner orden en todo el sistema de salud, por eso están aquí todos los servidores públicos del sector salud, para que se pongan de acuerdo, porque allá en México, en las oficinas, pues no se sabe lo que realmente está sucediendo en los pueblos. Entonces por eso los invité, y son gentes muy sensibles, gente honesta, vamos a elaborar un buen plan para mejorar todo el sistema de salud en nuestro país.